¿Qué pasó a mi caray? Hola, señor Rubén. Tú y yo nos vamos a seguir viendo siempre. Porque a partir de hoy, quiero que me hayan nacido. ¿Qué? Hola, tía. ¿Cómo estás? Contenta. Alejandro Cárdenas volvió a México. Tú dime qué tengo que hacerte. La familia de Maribel tiene de su vida. Hola.